Hola, bolita, y vamos a planir dos veces todos juntos, a ver, ya, ya, eso, ahí va, ahí va, ahí va, eso, va por bato, nos vamos moviendo, eh, como hago la bola, eso, caminame bien fuerte, un, dos, tres, y a ver. Perfecto, a ver si nos podemos parar, a ver cómo se ve este, da el punto arriba, da el punto arriba, a ver, dejo la silla que nadie se la va a llevar, a ver, arriba, arriba, mira cómo muevo la mano, mira cómo muevo los pies, eso, mira cómo muevo la cola, aplaudo dos veces a ver, arriba y abajo los brazos, a un lado y al otro mueves, mira cómo hago la bola, grita, mirame bien fuerte, un, dos, tres, y a ver, perfecto, a ver si nada hay que ir tan visible, pero se tiene que escuchar, eh, bien, pero bien, así es, así es, mirame, arriba, mira cómo muevo las manos, mira cómo muevo los pies, mira cómo muevo la cola, aplaudo dos veces a ver, arriba y abajo los brazos, a un lado y al otro mueves, vamos a ver, la última, mira cómo mueve la cola, y ahí es, mirame fuerte, un, dos, tres, en la mesa. Eso, bien cantado, bien bailado, a mí me encanta, larga el disco, bien, 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 perfecto. Muchísimas gracias, un placer para Aristófanes entonces, estar acá, en este tablado, pero si me permiten, yo me voy a quedar por acá, ahí está, ahí está, vamos. Ay, gracias. Lo siento, señor, esa mujer es tan muy grave, vamos a hablar de la tienda de la mamá. Entiendo lo que te pasa, pero si se le faltan, no te vas a quedar sin trabajo, yo no te puedo ayudar más. Tienes que estar en tu plaza con tu hija, no estás nunca. Bendice a trabajar cuando querés y encima con honor al cobre. ¿Sabés qué? A partir de mañana no venga más. Bueno, yo ando en mi cabeza, ya mañana, yo, yo estoy durmiendo desde lo de Sheila, una amiga, que me dejo entrar, que me venía unos tíos, dicen que hace tiempo que no se paga ese apartamento y me sacaron, me desenojaron. Lo primero que hice fue empezar a caminar, a ver si en una de esas esclaves las ideas, era pleno agosto. Y lo primero que viene es el frío, el frío de ese abrazador. ¡Oh! 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 ¡Soy el viento! ¡Oh! ¡El viento! ¡Estos se te dan los huesos! ¡Como un chico! ¡Ve! ¡Para, para, 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 Juan! ¡Juan, Juan! ¿Qué estás haciendo? El viento. ¿El viento? Soy el frío y el viento. Sí. Me olvidé, me olvidé un poco del frío, pero... ¿No sabés, sabés? ¿Y por qué? Porque el año pasado no salí, y viste que la gente sabe, porque ya fue público, pero en realidad no salí, que estuve haciendo unos talleres. ¿Sabés? Para dar nada más de conjunto, así, perfecto, el saneamiento actoral, esto es el cuerpo como objeto. ¡Qué buenísimo! Ah, buenísimo. Tengo un montón de cosas, mirá. ¡Tito, vení! ¡Oh! ¡El viento! ¡Sí! ¡El tsunami! ¡Oh! ¡Ya me puso sin sal! ¡Wow! ¿Qué hacés? ¿Por qué me tirás a Tito? ¡Bien, Tito! ¡Bien, Tito! Cuando estás en la calle, vos no te empiezas a dar vueltas. Tratás de encontrar un lugar, lo primero que hacés es volver al lugar donde te desarracaron. Tenés cuenta que estaba cerrado. Entonces, esa fue la primera noche que volví a la calle. Nadie está haciendo más esa cosa, ya que fue la realidad. Y yo me hice y golpé y avanzaron. Tjangibus, quizás me podéis comenzar. ¡Oh! 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 ¡Estás tranquilo por la actividad, pero cuando me hubiera más herida. Sí, se le plafase. ¡Risas! ¡Tomé no que la heridita! ¡Oh! ¡Gracias! 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 No hay tan grandes Olvidados Impresentables Incompetentes Y parece que todos los que te hablan algo, ¿entendiste? Adiós ¿Todo bien? Pero también en la calle Hay encuentros increíbles ¡Magia! ¿Marcelo? ¿Estás en la calle? Bueno, no, técnicamente no. En realidad esta muy buena viga y me ha desandona. Estuvo un problema No puedo cuidar lo que nosotros compartimos en este momento. Hace tiempo que no nos vemos, ¿eh? Permiso. Estabas cantando la de Mular, ¿no? Sí. ¿Qué? La canción que cantabas era la de Mular, la que cantábamos cuando era un chico que le mirábamos, se vio sin parar. Hace 15 años que no sabés nada de niña. Era una niña muy valiente. No sabés ni cómo yo soy. Hacía de todo por salvar a su papá. Si yo solo pudiera... Si solo pudiera, Maggie... ¿Todo bien, amigo? A veces los encuentro y tenés mal la cabeza del otro lado. ¿Estás llorando? Porque los tiempos de uno no son los tiempos de los demás. Entonces, cuando decís que te están hablando y te das vueltas, capaz que ya no están... Y ahí... Es eso. Hasta acá llegué. Tengo que encontrar el lugar donde dormí. Lo primero que hice fue irme a tres cruces. Y no me dejaron quedar dormido. Después me fui a Río Branco tampoco. Después dije, ¡tá! Me subo un bondi. Me subo un bondi y voy al comienzo del recorrido hasta el final del recorrido. El comienzo del plan. Me sentí que ese no era mi destino. Después dije, ¡tá! Me meto en esos lugares donde la gente saca plata, ¿viste? Dije, ¡tá! Llego ahí a algún igual que yo no se estaba tocando. Ahí conocí que era el verdadero espajero automático. Pero bueno, un día alguien me ayudó. Una enfermera me dejó quedar dormida en el hospital. ¡Muy bien, Rodríguez! Hola, doctor. Vengo con un problema muy grande de gases. ¿Y cómo se siente? Y acá estábamos, tirando. Enfermera, llévelo que acá está el pedo. No, doctor. Yo no tengo hora para esa gente. Me traigo una piscina. Tranquila, sientes ahí. Escriba su nombre. ¿Familiares de Benítez? ¡Benítez! Doctor, ¿cómo está mi hermano? Ay, se quebró las dos piernas. Lo siento. No, no, no siente. Es que lo ha costado entonces. Enfermera. Chévedad que le pido hacer la cámara, hermano. ¡Giménez! No está vivo, que veo, abuela. Alguien, venga para acá. Trense para atrás. Doctor, hay una persona que no vino a entenderse. ¿Y a qué vino? ¿Y a qué vino? No sé, supongo que va a pasar la noche. ¿Qué hago? ¿Lo he hecho? No. ¿Qué razón, Jiménez? Dejelo que no está molestando a nadie. Pero no es un paciente, doctor. No, 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 no. Qué increíble, Jiménez. No sabía que Galeano había dicho eso. ¿Qué razón, Jiménez? Dejelo que no está molestando a nadie. En cuanto a usted, Jiménez. Vamos al quirófano que le vamos a sacar la vuelta. ¿Ahora le muera? Sí. ¡Aunque le muera! ¿Hoy es tiempo? ¿Minutos? ¿Segundos? ¿Segundos? ¿El tiempo? ¿Y? ¿Qué sepa? ¿Reloj de arena? ¿Soy el tiempo? ¿Y? 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 Estás haciendo mal porque mi novia me dejó? ¿Uly? ¡Me está llamando mi novia! Hola mi amor, no puedo atender ahora porque tiene trabajo. Buenas, señor. Por alguien favor. ¿Y? No, mi amor, no hay ninguna cata acá. ¿Aj, vos decís una cata de alcohol, pero mi amor, si vos sabés que yo estoy a dieta, con un platito me cojo. Disculpe señor, ¿le podría dar esta foto la chica en la barra? ¿Ya le llevo por esa mi amor, eso es hombre en la calle? Pará, ¿te animás a darle esta foto a Maggie? No, tengo la mano preocupada. Dame el vaso, que yo te levantengo, mirá que estoy a dieta. aunque un platito me como Toma, Magui, te matan esto Una foto de mi Anchi ¿Para qué quiero esto? No, llévatela Toma, dice que no quiere la foto de la de Anchi Llévatela Toma, dice que no quiere mi foto que te la lleve Y vos por qué tenés la foto de la de Anchi? Para acordarme que ni el pedo de bota Aunque este platito nos estamos comiendo Toma, llevo la foto de mi hija, por favor Si, bueno, esta es la foto que tenés que llevar Y dice mi novio que no me dé más alcohol porque está muy mal tu padre en el trabajo ¡Pero si vos no trabajás acá! ¡Cayate que ella no sabe! Tu mamá y era esto lo que te tenía que dar Es raro porque te parecés a esa niña Si, es verdad, es parecida ¿Buscas a alguien? No No, no, vamos que Anchi no se la vanca ¡Ey! 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 Después de pasar varios días en la calle Decidí que no quería hacerlo más Porque, por lo general, nos pueden tener miedo porque estamos tirados ahí en la vereda Ustedes no se imaginan el miedo que sentimos nosotros cada vez que apoyamos la cabeza en la vereda ¡Ese día no lo aguanté! ¡Más sí, voy a probar! ¡Voy a probar con un refugio! ¡Buenas! Disculpe, ¿este es el refugio nocturno? Sí, es curioso que esté, acá hay el casino ni lugar para el mismo ¡Tiliente! ¡Necesito entrar! ¡Tengo mucho frío! ¡Ay! ¡Esto es grave! ¡No! ¡Esto es grave! Disculpe, ¿yo fue los últimos en la fila? ¿Ustedes en esta fila o en general? No, hablaba de esta fila, en general ya no sé ¿Siguiente? Hola, estoy buscando refugio y estoy preocupado ¿Y es el primer a ver? No, yo no lo he preocupado antes Por favor ¡Siguiente! Soy yo ¿Se viene? No, yo no vine, volví Estoy muy contento por los homenajes que me hizo el asunto y como la cancha que hicieron con mi nombre y la calle, ¿no? ¿Qué calle? ¿Y Suárez? Bueno, espero poder darle una alegría a la gente y vamos a re Uruguay, ¿eh? Pará, Fede, pará ¿No te parece a vos que hace 6 años vengo haciendo el Suárez? La gente está re contra, morrida ¡Ah! ¡Cómo! La gente me encantó, casi te aplaudo desde todo Pero casi, casi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Vamilio familia! ¡Mirá! ¡Sinál es la misma! No, Fede, pero no estoy El cuapo como objeto, ¿recordá? Hice pila de talleres Eso es como más actoral Mucho más actoral La gente le gusta reírse Bueno, pero no todos risan abiertos, ¿ves? Ah, ¿seguimos? ¡Siguiente! ¡Y ahí se amanezate! ¿Una primera vez? ¡Pá! Fue a Sempila, un taller Kiske, con la física, una compañera del Ceseo y Liceo, salió por fuera de la puerta de cotizón. ¡Ciprito, machiaca! ¡Pues yo, Cecilio! A él le pregunto, que veo que es su primera vez... Sí, él siempre se ha venido antes, ya me traje todas las cosas, así que me toca a mí, ¿sí? ¿Y la carcajada por qué? Por lo que dice acá, ya sé, ya púete. Dice, para ricos fuertes, no rizan fuerte. Pasá, Cecilio, pasá. Buenas, es mi primera vez y no tengo plata, ¿sabes? Ay, no, pero acá no necesitas plata. Ahora tiene que registrarse y pasar por una prueba de admisión y que está todo bien, ya hoy se queda. Bueno, gracias. Ligo con ello. Buenas. Buenas. Vengo a la prueba de admisión. Sí. ¿Usted conoce de pruebas de admisión? No, es mi primera vez. No mienta. No mienta que lo vemos todos los años por acá. Como si fuera la primera vez. ¿Nombre? Marcelo. ¿Pero usted no es Federico? No. Me confunde un poco. ¿Categoría? Eh, me gustaría hacer una llamada. Ah, si quieren pasar al volo. Está muy bien. Está muy bien porque el paradista no le estalla muy bien. Aparte, por lo general, también andan durmiendo afuera. Eh, bueno, justamente lo que no quiere es dormir afuera. Ah, y pase a la iglesia, entonces. No, no, no. Me caigan a parar a otro tipo, no, no, no. Sí, bueno, ¿cómo lo anote? No importa cómo me anote. Lo importante es contar una historia. Que la gente se hace silicio con nosotros. Federico. El mismo verso de todos los años. Federico, ya está. Aquí, paz, descanse. Bueno, gracias. Por favor. Bueno, bueno, silencio, por favor, que es la hora de dormir. Bueno, loco. Ya lo engañamos, ¿sabes? Yo salí todo con los conjuntos de Canabá, ¿sabes? Gané toda la categoría de Canabá. Yo salí con toda la fruta de Canabá. Con Matito, con Julio Pérez, con Llamatíguez, con todo ese chelito. Y eso somos personas, ¿sabes? No, 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 no. Bueno, es la última vez que lo voy a decir. La próxima lo has hecho. Perdón, perdón. Salud, perdón. Yo salí en los tamperitos. Y también en las habitantes, puente a puente a un figilio. Y escobero en Cuadén. Y se ve el hombre elefante. ¿Es necesario que todos los días te pongas a cantar lo mismo? Está bien, loco. No dejan ni a mostrar mi ácido. Pallero, mañana vamos a la plaza de la Osa Popular. Y aquí sigo contando mis enganzas a Canabá y a Especín. Es una noche como la murga. ¿Cómo? Soñada. Otra noche ha pasado. Y durmió como Angelito. Otro día se levanta y a la calle, otro ratito. Juan, ¿qué taller es ese? Hice declamación. Ah, ¿no me salió bien? Sí, no, no. Yo me escuché en rebote con el Palacio Taborismo. Porque aparte de esto hice otro taller, ¿viste? Cuerpo como objeto, declamación. Porque no me va como ahora los actores, ahora no se entiende nada. A mí te dicen, gracias por permitirme ser yo, amor. Claro, no se entiende. No, no se entiende. Sería, gracias por permitirme ser yo, amor. Vamos a ver. Vamos a ver eso. Muy buena, amor. Vete, me hace, seguime. Si juntó todo de El Refugio, su bolsita que es marija, se pegó tremendo baño y se jaburó bien en las extremidades. Ah. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora para el color de la calle, me he hecho. Vale. Y ahora para el color de la calle, me he hecho. Porque cuando alguno tira, otro un señor oliva. Dale, movete, que se usa en la esquina, que hace algo que se rima, y quitarle su lugar. Ponele onda con respeto y la sonrisa, y se hagan ese paradigma, la profina hay que ganar. Y si se pone bravo el calor, hay una fuente en la playa que es divina, no vaya a ser que se levante el dolor, que después mismo Cristo se derrima, que tarde si a la otra hay que llegar. Que tal es que son como siniestros en la fila, y además no tenemos que probar. Las fichas que ganarán las vecinas, vos jugás y venís conmigo, Marcelo. Que parece un reto al día, pero siempre hay un cristiano que te da alguna alegría, y aunque solo tengo nada, la ciudad es toda mía. ¡Gracias! 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 Bueno, creo que me dijiste tanto que nos quedamos acá dormidos, eh. ¡Gracias! 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 Y algunas noches que nos quedamos acá son eternas. ¡Dame a la mitad de esos, Diosito! Porque también está esa otra cara de la moneda. Estamos a Odessa, no te cortes la cara, ¿quiere? Marcelo, tienen que tener pria con esa gente, mirá que no se come ninguna. ¿Y si nosotros no vamos a molestar a nadie? Bueno, vos tranquilo, todos los que te ofrezcan, tranquilo, este no. Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos movido acá? ¿Qué es eso vos? ¿Querés tomar algo? No, tomar algo no. Ahora, a ver, ¿querés un cartón vos? Bueno, un cartón me vendría bien. No, no quieres, no quieres. Un cartón de droga, Macielo, vaya boludo. Canté de lo que pedís. ¿Qué dio? Tenés pota, acá tenés que ver y escuchar menos. ¿Puedes preguntar menos también? ¿Que sos cánabon? No, soy Marcelo. ¿Sos gracioso? No, Marcelo. Tenés que tener cuidado con los que mandamos. ¿Y quiénes mandan acá? En la calle. En la calle manda Dios y hay que quemar droga. Porque al que madroga, Dios lo ayuda. ¿Qué pasa? Es una cadena. Primero tenés a los zombies. Tienen muchos nombres, pero básicamente son el último estragón de la cadena. Después damos los transas, que pasamos y distribuyen. Un chino recoba de las calles. Recueve lo mismo que el narco, que es el que la trae o el que la vende en cantidades. Y si tiene mil pesos, es Juana de Narco. Y arriba están los poderosos, los que se la llevan todos sin corren peña. ¿Ah? ¿Y la policía? Eso puede cumplir cualquiera de las funciones anteriores. Bueno, muchachos. ¿Qué pasa acá? ¿Estás bien? Yo soy todo. Acá en mi cuadro no nos va a molestar nadie. Vos sabés que yo siempre quise hacer salado con el suco de lo que hicieron, ¿sabés? Aparte, maté a golar con las escuchadas de los babis, los clavos, que bajó, Calito, Lico, Neulia, Calito, bien adelanto, se cago en la pica. ¡Pim, pum, pa! ¡Pim, pum, pa! Se te vio la cosa, dice, le miraba, se limpia en tu boca la casa cada uno, ¿sabés? Ahora Calito, Lico, Lico, fue ahí, dice, ¡Cinco! ¿Y cuesta cuando tengo un palito, ¿sabés? ¿Y si puedo ahorita? ¡Cinco! Bueno, yo me tengo que ir, pero me voy a hacer cuidado, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias por todo. Escuchame, yo no me voy a quedar en la casa, vuelvo a ir a un refugio. No, pero es que ahora no lo dejes de traer ningún refugio, ¿sabés? En alguna manera de entrar. Mirá que no es tan fácil, mirá que con orgullo, 24, felicitamos que ganás un ratito, William me deja, me gané, ¡ah! ¡Pim! ¡Condigo atrás! Acá, refugio, mire, sacame. Sí, acá te pide cédula, Martín, vos tenés cédula. No, pero no me la van a dejar afuera. Buenas, sí, necesitaría estar a dormir. Sí, yo ya. No, no tengo cédula. ¿Partido de nacimiento? Mataforos. ¿Alguien que lo reconozca? Sí, la hija. ¿Puede hacer el llamado, ¿eh? ¿O no? Sí. Ah, mi, mi. Hola, soy de incongruencia textual. Pero ¿cómo va a tener el teléfono de la hija si hace 15 años que no la ve? Si me permite, soy de licencia por ética, y estos saltos de veracidad son plausibles. Esto es carnaval, papá. Hacen una peli a solamente minutos, pero sin marcha ni a los partidos de la hija. Hola. Hola. Magui. Marcelo. ¿Cómo se dice mi número? Escúchame, Juan está haciendo dos personajes rarísimos. Ahora no importa nada en el caso. Escúchame, necesito que le digas a una señora que me conoces. No, no, ni loco, olvidate de mí. En una semana que voy de viaje y no lo damos más. Pero, Magui, pará, Magui. Sí. ¡No, manco, lo que acabo de hacer! ¡Aquí, dolor, el reloj! ¡Mi traino, por un caballo! ¡Esta mierda, boludo! ¡Esta mierda te mata! Pero, ¿qué haces? Si dale palabra, se metá la curina de Magui. Bueno, sí, se dola en cualquier lugar. Y ahora te hacemos. No te grita, Marcelo, no te grita. ¿Y eso? Ese uno reciente, la hicieron el año pasado. Bueno, escúchame. Vamos a dormir acá. Vos, si querés, volvete al refugio, ¿sí? No, Marcelo, tranquilo. Una vez que fuese un amigo, me quedo acá contigo, ¿sabés? Vale. Esa noche dormimos en la puerta de un edificio. El otro día, muy temprano, un vecino salió y nos sacó a patadas, claro. No es bueno que estés volviendo en un edificio. Y volvimos. Ahí salió, fuimos a sacar la célula. Marcelo, vos te hais hecho más cuero a este lugar acá, porque acá echamos una mula. Tengo la altura de la misión y nos vayamos. La sacaba este loco, o sea, que a Marcelo, a veces llamaba de Caluto del Paraguay, la mula. Cantábamos preciosos, pero en realidad no estamos duros, así una mierda. Buenas. 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 ¡Una vez incluimos en las decisiones! Solo prenden las cámaras para reírse Por favor, ¿podrían retirarse ustedes? ¡Eh! ¿Pero qué estuvo haciendo en la noche el bandido, eh? Igual al final que acá no podes dormir van a pensar que sos un indigente ¡Yo soy un indigente! ¡Escuchame! ¡Levantate! ¡Ahí! Es una figura de nuestro carnaval. ¡Estoy mirada! ¡Sos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Puente! ¡Cuente, don! Sí, sí, yo... Bueno, pero me dice eso amigo que usted fue figura de nuestro carnaval, ¿puede ser? Eh... Yo en realidad... Siempre quise salir, pero... Pero nunca pude, ¿sabes? Porque éramos siete hermanos y ellos tenían que salir a la obra para comer, ¿viste? No había tiempo para esa pavolita cumplir los sueños Pero está, yo... Yo me escuchaba toda la radio y me sabía todos los repertorios Y que arrancaba hasta que terminaba, ¿sabes? Perdona, Macero... Cuatro amigos más, ¿qué defraudo? No, pará, no me defraudas Macero... Si todavía tiene a alguien... Así es que te vea No es tan difícil... ¡Lurejos, amigo! Bueno, pero vamos a lo importante ¡Qué linda, linda que es esta copa que tenés acá! ¿Cómo la hiciste? Es una caja de lavarropas Una caja... ¡Pero qué ingenioso el amigo! ¡Todo un artesano! ¡Mari! Si está viendo este programa... Aquí va a estar viendo esto... Ya vengo Gato, gato, firmame que me voy a tirar acá a dormir en la chistita, en esta capita, a ver qué onda. Che, yo no entiendo por qué la gente dice que esa gente no encaja en la sociedad. Bueno, bueno, pero se lo cuento a mi hijo. ¿Y ahora qué hacemos? Súbete a mi caja. Hey, Pau, ¿y tú no tenés un día? ¿Y cuándo salís? Hace un par de días. ¿Y cuándo volvés? Bueno, si todo sale bien, nunca. No te olvides de nosotros, eh. No. Buenas. ¿Qué haces al caer? Un trabajo, no podés venir. ¿Qué? ¿Yo no puedo ser un cliente? ¿Algún problema, Magui? No, el señor que venía a comprar el doctor de la misma plata para pagarlo. A ver si puede descansar. ¿Y qué querés? Dame una cerveza y una pata con pajita para vos. ¿Te acordás? Que la usábamos, la pedíamos cuando mamá, cuando mamá íbamos a buscarla al trabajo, ¿te acordás? ¿Y vas a gastar toda tu plata en eso? No. Bueno, sí. Gastaría todo lo que tenga por... Por volver el tiempo atrás. No estuviste cuando más te aprecié. No te vengas a ser el héroe ahora. No, 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 yo no soy ningún héroe. De eso lo tengo claro. No soy un ejemplo de nada. Pero te extraño mucho, vos. Y extraño, mamá. ¿Qué querés, papá? ¿Qué quiero? Quiero que haya frenes dos segundos y me escuche. Porque no quiero causar ni miedo ni lástima. Quiero que alguien, gente, alguien me diga que tengo derecho a vivir con dignidad. Y no coma la sobra de lo que deja un mundo que no me quiere. No soy un peligro. Sí, capaz que no tomé la mejor de decisiones, pero no soy un peligro. Quiero un abrazo tuyo. Quiero volver a mirar volar como cuando éramos chicos. Quiero no tener miedo de morir en una plaza, en un invierno. Y quiero que por un segundo la gente te vea. No ser un pedazo de raza. Quiero no ser invisible. Puede parecer que no, pero te lo juro. Lo que se ve en las esquinas me pega duro. Y me descubro. Hoy no pruebo a mi coherencia. Curseando con la indiferencia. Responder a mí qué me toca hacer. Mirá que yo tengo claro que no es asunto. Eso de romantizar con cambiar el mundo. Y me pregunto de mi lugar qué puedo dar. Si algún aporte es real para sumar a toda esta realidad. Si miramos pa'l costado y un poquito conectados. Parece que es por ahí. Vamos a desafiarnos a ser amigos. ¿Cómo mirar sin miedo y fresca al oído? En la cabeza cambia el partido de mi corazón. Y eso que coste de espadar vale un montón. Vale un montón. Vamos a desafiarnos a ser abrigo. Vamos a mirar sin miedo y fresca al oído. Que en una de esas cambia el partido de mi corazón. Y eso que poste de espadar. Lo que tenemos pa' sumar. Vale un montón. Bueno, muchísimas gracias por esas palmas. Feliz de estar aquí en el primero de mayo.